Tú, tú, tú Tú, 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 tú ¡Tururú! ¡Pinche bioma mierda! ¿Por qué me tocan biomas así? No lo entiendo No lo hago ¡Ta, ta, ta! Acá hay cañada Eso sirve bien Pero yo quiero más Y aquí están mis chavos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡El día de hoy! Estoy aquí, me encuentro aquí Estoy muy contento, muy feliz, muy contento, muy hypeado Muy, 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 muy bien Estoy muy bien, ¿verdad? Estoy mal Por cierto, estaba leyendo los comentarios y me estaban diciendo que mi voz O sea, no mi voz, mi saludo es igual al de Akim O sea, qué verga, güey O sea, el saludo de Akim es como que ¡Ey! ¡Qué desgraciado! Espero que se deje de él Esto se ha perdido justo el hambre en MCSG Pero el mío tiene su toque de que soy fino, ¿saben? El mío tiene su toque de que soy chingón, ¿no? O sea, hay una diferencia muy cabrón ¿Por qué me estoy lagueando, güey? ¿Soy yo? Ok, ok, pero en fin En fin, amiguitos, amiguitos Yo sé, yo sé que ustedes deben de estar diciendo Roberto, tenía mucho tiempo que no subías video Tenía mucho tiempo que no te veía subir video Roberto, ¿por qué casi ya no subes video? Ya sé, ya sé, amigos Ya sé que casi no he subido video últimamente Pero es que, verán He tenido algunos conflictos existenciales He tenido algunos conflictos Vaya, pues, maritales Vaya, pues, amorosos Y si no me sigues en Twitter, carnal No te vas a enterar de ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque solamente por Twitter es donde aviso eso Así es, así es Y así pasa Pero no, que quiero unas cuantas manzanas más Y aparte tengo 31 de cuerda Entonces voy a agarrar toda esa caña Toda esa caña que está allí ¿Saben qué? O sea, me gusta mucho esta modalidad De verdad, me gusta mucho esta modalidad Pero, no sé Como que es como que entras Y, bla, te equipas Y ya peleas Y todos te dicen hacker Y bla, 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 bla No sé Vamos a ponerle un poco más de jugosidad En esta noche Vamos a ponerle un poco más de jugosidad En esta tarde Y dirás, Roberto, ¿qué vas a hacer? Un challenge Así es Pero no sé qué challenge No tengo ni la más remota idea La verdad Tengo muchas ideas para grabar Tengo muchos videos mamones Tengo muchas ideas de grabar con mis amigos Y así Pero me hicieron una miniatura De watch este highlights Y está muy chingona Entonces no la quiero desaprovechar Y la quiero usar ya Entonces sí No sé, wey Estoy pensando en hacer El full iron challenge Estoy pensando en hacer El full cuero challenge El vaca challenge Estoy pensando en hacer Muchos challenges A ver Yo creo que nos vamos a aventar Algo distinto Me voy a hacer full diamante ¿Ok? Me voy a hacer full diamante Me voy a encantar Pero Me voy a hacer mi espada De una manera distinta Y dirás Roberto ¿A qué te refieres con esto, tío? Que yo no te entiendo Que me cago en todo Que yo veo los videos de Puros españoletes Y no te entiendo Ni una hostia, tío Pues más o menos, amiguito A lo que voy con esto Es que voy a hacer un challenge Que se llama La espada de madera challenge Tú dirás, Roberto No mames Eso te lo acabas de inventar Y yo diré Sí, sí me lo acabo de inventar Porque sí Me lo acabo de inventar Pero el chiste de esto Es que me voy a hacer Una espada Ya sea de charnes 1 Charnes 2 Charnes 3 Charnes 4 Pero va a ser de madera ¿Ok? Va a ser de madera No lo había pensado Se me acuerdo que no lo había pensado Se me acaba de ocurrir ahorita Uff, no sé Está bien Vamos a hacer ese challenge El pedo de esto No es que este Que no vaya a hacer daño O tal El pedo es que se va a romper Bien pinche rápido ¿Por qué? Porque es una espada de madera Entonces habría que ponerle Casi casi un breaking Pero, no sé Como que no me va a dar tiempo De ponerle un breaking A una espada, ¿saben? Hoy vamos a empezar Con el trabajo duro y arduo Que va a hacer Hacernos la espada de madera Ok No sé cuántas voy a hacer Voy a hacer, me imagino Como 6 Oh Fuck Me lase de piedra, güey What the fuck Fuck Creo que no puedo llevar La espada de madera ¿Lasaré de piedra? Iré con la piedra Vamos con la espada de piedra Vamos con la espada de piedra Solamente Ok Vamos a encantarla La primera Sharp 1 Ok Vamos bastante bien Sharpness 1 Vamos a ver Ok, ok, ok Eh A ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? El ambient Power 2 No Power 1 Power 2 Power Ah, no, man Solamente vamos a usar la espada de piedra Ok Aunque me encuentro una espada De filo 5 Afilado Este Ah, bueno Aunque me encuentro una espada de afilado 5 Este Uy 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 Me espantaron, amiguitos No Oh, mira, se están dando Perfecto Creo que podemos ir a hacer un clean up bastante bello Oh, se me lleva a fire Las pegas de la mano ¿Por qué? O sea Ya tienes más de 20 de vida What the fuck Oh, me sigue este vato Por andar de target Está 3, está 3 No, güey, no Dale, dale, dale tú Dale tú Dale tú No, güey What the fuck What the fuck ¿Por qué no lo atacó, güey? ¿Por qué no lo atacó? Si tenía Ya casi ni tengo vida Mi espada Estos vatos Creo que son team A ver No se están dando, güey Son team Malo, mames O sea ¿Neta? ¿Neta? No, mames Casi ni hago daño Uy, no Venga Uf, ahí está A ver, a ver ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Charme es 3, güey Verga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, ya está Me sirve This will be worth it This will be worth it Fuck, man Mi espada ¿Cuántos usos tiene? Tiene 46 usos Ya, güey Oye, la que sí No tiene vida Perfecto ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pendejo! Por pinche team ¿Dónde está tu team? ¿Dónde está tu team? ¿Cuántos quedamos? ¿Qué vamos a ir jugando? Es el huevo Ok, creo que no viene Creo que me da tiempo De hacer esto Y hacer lo siguiente Este pack tarda Este pack tarda ¡Oh, oh! No tardó No tardó Perfecto ¡Uy! ¡No, gato! ¡No quiero ser team! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete, team! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Podría hacer esto No se puede ¡Ah, se puede, güey! 4 niveles Y 5 así Me voy a esperar a los 5 No voy a esperar a los 5 Puedo llegar a los 5 Puedo llegar a los 5 Necesito matar a otro A otro Cerdito Otra madre de estas Por favor, dame el nivel Dame el nivel, dame el nivel Dame el nivel, dame el nivel Dame el nivel, güey No me dio nivel No me dio nivel No mames Y los niveles Y los niveles Ahí está, ahí está, ahí está Rápido, rápido Eh, eh, eh Esto aquí ¡Perfecto! Ya está Quiero ser ya el que mate a este güey No me ayudes, gato No me ayudes, no me ayudes No me vayas a ayudar, gato Venga, 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 venga Se puede, se puede No me hagas team, gato No me hagas team No vengas, no vengas, gato No, mi espada, güey Uy, no mames, no mames Uh, uh Listo, más niveles Necesito más niveles Ya no tengo flechas Lo cual es bastante malo Ok, gato Uy, what the fuck Con su vuelta, güey What the fuck Con la vuelta de ese men, güey Uh, venga No, gato, vete Vete, vete Güey, es mío No, gato Se te dije, güey Que te alejaras Ok, ok, ok Fuck, man Ya no tengo casi nada, güey Ah, this is going to be bad This is... No Que te traga el borde Pendejo Que te traga el borde Eso, eso Venga, venga Se puede, se puede Podemos, podemos Compañeros Eso Podemos, compañeros Podemos, podemos Podemos Venga Eso, eso Eso No, güey No Oh, no se la comió No se la comió No se la comió No se la comió Perfecto Uuuu 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 Dovades Ok, amiguitos Muchísimas gracias por ver el video del día de hoy Ya les prometo que voy a estar más continuo En videos y en todo lo que Lo que acontezca en la vida, ¿no? Lo que acontezca en esta bella comunidad de Minecraft Ya saben que yo soy Roberto Zey Dejen un like si les ha gustado este video Está bogeado a mi cielo Lo cual es bastante, bastante triste Ya estamos listos Ok, entonces se les agradezco Un chingo, un chingo En canales, de verdad Se les agradezco Inmensa, inmensamente, de verdad Muchísimas gracias por el apoyo que me dan Siempre por Twitter y todo eso Ya saben, el suscriptor de al mes Va a ser al mes No va a ser siempre También las monedas de Twitch Los Roberto Las de y no se les olvide Nos vemos en un siguiente video Yo soy Roberto Zey Los amo y nos vemos así que La que sigue Así que Adiós Bye Chau Chau